¿Se acuerdan ustedes cómo la señora Xochitl denunciaba y denunciaba y denunciaba y denunciaba? Bueno, y ahora que dimos a conocer, la señora tiene dos empresas y que le ha ido muy bien, porque de vender gelatina pasó a ser millonaria y dimos a conocer que en nueve años su empresa obtuvo contratos tanto del gobierno como de desarrolladores por mil cuatrocientos millones de pesos. Una empresa próspera. Y empiezan a decir que no jugamos limpio. Como es la candidata, todavía lo puedo decir porque no nos han notificado. Todavía no. Una vez que nos notifiquen, pues ya no podríamos hablar, pero todavía tenemos unas horas. Como es la candidata de los potentados del bloque conservador, de los corruptos, para que se entienda bien, de los que se habían dedicado a saquear a México. Tardaron más de tres décadas saqueando al país, robando a manos llenas. Y como se dio el cambio y se inició la transformación, están, que no los calienta ni el sol, ni el calor. Y quieren regresar por sus fueros. Le han echado a andar toda una campaña en contra de nosotros. Decía yo, única, sin precedente. Algo que no se veía desde el tiempo en que la oligarquía y la prensa se lanzó en contra del presidente Madero hasta el golpe de Estado. Ahora son golpes mediáticos, pero influyen mucho. ¿Dónde creen ustedes que tiene más efecto la campaña en contra de nosotros? Aquí, en la Ciudad de México. Porque aquí están, son tres razones o causas. Aquí hay una clase media más amplia. Con relación al país. En segundo lugar. Aquí están todos los medios de información del país. Las llamadas cadenas nacionales, pues no son nacionales. Están aquí. No hay cadenas de radio que tengan presencia en todo el territorio nacional. No hay cadenas de radio que tengan presencia en todo el territorio nacional. No hay cadenas de radio que tengan presencia en todo el territorio nacional. Los periódicos, aquí. La televisión sí tiene más cobertura. Tampoco mucho. Tiene una cobertura la televisión en general, la privada y la pública, de 80%. O sea, hay un 20% que no tiene acceso a la televisión. Pero aquí sí. Aquí están todos los medios. Y lo tercero es que como es una urbe y mucha gente pasa pues una buena cantidad del tiempo en sus automóviles, están escuchando la radio. Y donde le cambien, para cualquier estación, cualquier noticiero, es en contra nuestro. Todo lo que se dice. Por eso aquí. Influyen. Aturden. Sin embargo, aquí también la mayoría de la gente ya sabe de cómo manipulan los medios. Y antes, me refiero a hace dos, tres años que empezaron fuerte con esta campaña, sí, este, tuvieron eh, resultados. Pero ya no. Aquí. Aquí. Ya no. Porque hasta la clase media que a veces es la menos informada, o más susceptible de manipular. Ya. Está tomando conciencia. Y es un avance. Y ni hablar de la gente de Iztapalapa y de Gustavo Madero y de Neza y de Catepec. No, ahí. Está muy despierto. muy consciente. Pero bueno, eh, como nosotros hemos llevado a cabo una política en favor del pueblo, que los adversarios tachaban de populismo, de paternalismo, y... ...